Después del amparo presentado y el fallo del juez Carlos Ochoa, lo que ordena es que se tiene que refacturar, lo ordena COGAS a refacturar las tarifas al 31 de marzo. Entonces la gente tiene que esperar que le vuelva a llegar otra vez la boleta sin el aumento. O sea, el que no pagó tiene que esperar a la nueva factura. Exactamente, tiene que esperar un procedimiento, digamos, interno de COGAS, que le ordena eso y el que ya la pagó, lo que debería hacer es que se le va a acreditar como una nota de crédito en COGAS por lo pagado, digamos. Se le va a acreditar en la próxima factura. No tiene que hacer ningún trámite. No, no, no. Es simplemente eso, digamos, es un ordenamiento de COGAS que lo va a hacer internamente. Esta decisión de la Cámara Federal de Córdoba, que salió después del amparo, que salió en Río Cuarto, ¿tiene algún efecto en los riocuartenses o no tiene nada que ver? Bueno, el mismo día que salió el fallo de Carlos Ochoa, sale el fallo en Córdoba Capital de primera instancia de Bustos Fierro, donde rechaza para Córdoba Capital, digamos, el amparo presentado por el tarifazo. La Cámara, o sea, Viqueira apela a la Cámara Federal, que es una instancia superior, como para que la gente entienda, digamos, primera instancia, segunda instancia, y el juez, como en criterio, toma alguno en consonancia, digamos, con Carlos Ochoa, los fundamentos de su fallo. Yo tengo entendido que es para todo Córdoba, la provincia de Córdoba, pero en Río Cuarto tiene efectos más protectivos, digamos, para Río Cuarto. Son seis meses, el alcance de la medida cautelar, la medida cautelar es no el aumento del gas, ordena a Ecogas pagos parciales y le ordena también, le exige la obligación de informar. O sea, Ecogas también tiene que cada uno de los 44.000 usuarios de Río Cuarto poder informar sobre esta situación del amparo. Tiene esa obligación.